Hola hola colegas de Worldwatch y como esta? como les va? espero que bien en este video les voy a mostrar acerca de los cupones de navidad y año nuevo y lo recomiendo que lo usen si tienen doblones porque duran solo hasta el día 7 de enero ok? entonces ahora les voy a mostrar como podemos usar los cupones pues bien sencillo nos vamos a la armería podemos entrar desde el navegador que funciona mucho más rápido que la armería del juego aquí nos vamos a cupones como pueden ver dura hasta el día 7 de enero del 2020 por lo cual deberíamos usarlo lo antes posible para que no se vaya a vencer este cupón y bueno aquí nos vamos a barcos por doblones o Shed for the Loons como lo queráis llamar y utilizan el cupón que quieran bueno yo voy a utilizar este del 20% en el acorazado Lenin, los barcos vienen con un capitán de 3 puntos y con su espacio de puerto ok? bueno es muy sencillo aquí nos aparece que el cupón es un descuento del 20% y le damos a intercambiar si estamos de acuerdo y si tenemos obviamente los doblones y están seguros de que van a comprar ese barco aquí se quedó cargando pero normalmente es mucho más rápido que en la armería del juego ok? bueno aquí volvimos al juego y como pueden ver ya se nos descontó los doblones y se agregó el barco a nuestro puerto no lo estoy viendo por los filtros voy a modificar los filtros para poder verlo pero bueno aquí está Lenin acorazado ruso de nivel 8 bueno aquí ya nos aparece que tenemos el barco en nuestro puerto y vamos a utilizar entonces otro cupón para comprar barcos por doblones y vamos a utilizar ahora el del 25% le recuerdo que estos cupones solo duran hasta el día 7 de enero del 2020 vamos a comprar el Massachusetts tier 8 acorazado americano como vamos a ver esta vez fue mucho más rápido la compra dentro de una sola vez nos quedan todavía dos cupones uno de 15% y otro de el 10% bueno voy a comprar el kit que es otro tier 8 yo personalmente prefiero comprar barcos tier 8 porque son los que mejor van en economía y los que vienen siendo más útil a la hora de hacer misiones en el juego ok? vamos a utilizar entonces el cupón del 15% bueno ahora solo me queda el cupón del 10% que lo voy a utilizar en el AIDA destructor de tier 7 que me parece que es una buena compra porque es un destructor con hidroacústica y un humo de inyección o sea es un humo que te puedes ir moviendo mientras el humo se continúa desplegando bueno eso es todos los cupones que ya hemos utilizado les recuerdo que estos cupones se vencen el día 7 y entonces por eso deberíamos utilizarlo lo antes posible si tienen doblones disponibles en su cuenta y bueno les deseo que pasen un feliz fin de año y muchas barquitos premium y doblones para el año que viene el año 2020 y que la pasen muy chévere y puedan completar todas sus metas en World Warship nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!